¿Qué pensabais? ¿Que os sigáis a quedar sin vídeo hoy? No en mi canal Chicos, como ya he puesto por Twitter y me he estado quejando toda la tarde Youtube me ha silenciado el vídeo Ha dicho, no quiero que se escuche el audio de este vídeo Y me lo ha quitado Me ha quitado el audio de este vídeo, pero Yo lo vuelvo a grabar por vosotros, porque sí, chicos Porque esto es resumen de FUT Champions y hoy es jueves O igual cuando lo suba ya es viernes, pero muy de madrugada Porque hoy Técnicamente hoy, cuando estoy grabando esto Vais a tener vídeo, ¿vale? Porque sí, porque He puesto una canción, Shape of You de Ed Sheeran Y es un remix, y me ha salto el copyright Pues si es un remix, dime que tiene copyright No lo metas en una página que se llama No copyright sounds Es que, en fin, da igual Partido número 2, chicos Y vamos con el equipo de Martial, que es el mejor jugador del juego Ya os empiezo a decir Porque se va a basar en eso En balones para Martial Este FUT Champions, porque es que me ha ido espectacular Este Martial es impresionante Y es que es genial Es el mejor jugador, en serio Partido número 2 de 2 Y ganamos, conseguimos la victoria Eh, mirad como Mirad el partido número 3 O sea, ¿por qué cuando llevas dos partidos ganados YouTube YouTube no, es que tengo a YouTube en la cabeza ahora mismo ¿Por qué no te deja ganar el FIFA? Pues 10 tiros a 11 y perdí 6-2 Todo lo que tiraba lo metías Que era una cosa espectacular Con ese 9-0 en rojo de élite Por favor Y ahora luego me meten contra esto ¿Qué vale más Pogba que todo su equipo? ¿Qué tiene un delantero no raro, chicos? ¿Qué tiene un delantero no raro? Pues mirad Mirad a lo que ocurre aquí Que se la pasa a Debrin Debrin para el Germen este Que tampoco sé quién es Y voy de Debrin por la escuadra Por el palo del portero Sí, sí Es que encima Tengo que volver Y dos tiros a 6 y perdí O sea, no me veáis que sí Nos llevamos al partido número 7 Otro con Payet SBC Con Maneu One to Watch Y un gran etcétera de jugadores Ya los estáis viendo ahí Y bueno, pues venía por aquí Antoine Griezmann Y Antoine Griezmann con la calma Pues venía el 1-2 Y el 1-45 Estos goles me encantan La verdad Estos goles son la maldita tiradora Y ganábamos 2-3 Un partido que tiramos dos veces Y metimos tres goles Gracias FIFA por la realidad Obviamente no tiré dos veces Tiré más Pero en juego es así Partido número 8 Ahí está Omega Team Un equipo con Rashford Con Martial Con Marev Y bueno No era mal equipo Y en el minuto 115 Pues iba a hacer esto Marcial Me voy a por aquí Doble Maggi de Spring Se la quitamos con Bate A no que se iba al rebote Se la quitamos con Walker A no que se iba al rebote La para Lloris La sacamos en la línea No, 2-1 perdí Ahí está 18 tiros a 4 Perdí uno Es que si encima de que me quitan El vídeo los de YouTube Tengo que volver a ver Estos partidos Que me tienen un tolasco Me cabre un poquito Partido número 10 Contra franceses Ya sabéis que yo Ahora mismo estoy intentando Buscar el Elite ¿Vale? El Elite 3 Estoy intentando conseguir 29 victorias Y en este Igual lo conseguimos ¿Quién sabe? Pues bueno Mirad esto con Pogba Mirad viene por aquí Pol La toca para Marcial Marcial para Pogba Pogba que viene De su campo Ahí está Gol Es que es Paul Pogba Chicos Es Paul Nuestro amigo Paul Pues que queréis que haga Pues mirad otro gol de Pogba Venía por aquí La arrastramos Nos metemos por el medio de todos Con la izquierda en la escuadra Pam Ya está Bueno la escuadra No está Por la escuadra No aumentas Bueno 1-5 Victoria facilita Bien 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 7 victorias No está mal 7-10 No está nada mal Habíamos perdido 3 partidos Y ya está Y ya nos meten contra esto Contrando con las costas Contra un Thiago Rojo Contra un Iniesta Totti Un Alves Totti Un Iniesta Un Suárez Un Neymar Y para colmo Encima se mete en gol en propia Que ese tiro iba afuera Pues perdí 5-1 La verdad es que juego bastante bien Pero os quería poner ese gol Que justo fue el gol Que más asco me dio Y el que fue empezar perdiendo Partido número 12 Un equipo ya más normalito Con Dybala Codrado Pjanic Media Juventus Y luego franceses Por la parte izquierda Buen equipo Y bueno pues este partido Nos fuimos a penalti Y Arturo Vidal Pam Pues ponía el penalti decisivo Para ganar La verdad es que este Putzambio solo ha llegado Dos penaltis Y por cierto 18 tiros a 9 18 que es el doble de veces Pues pues nada Y luego meten contra esto Contra otro que tiene Hazard Playero de Mon De Aliali Playero de Mon La lana roja Maneuantuat Pues nada A nosotros nos la sudaba Martial venía por aquí Y es que Martial chicos Es que lo mete todo Es muy fácil meter gol con Martial De verdad Es muy fácil meter gol con Martial Tengo un equipo para Putzambio Que vais a ver mañana La crema La crema Vosotros veis los rollitos estos Que tienen crema Ese es mi equipo para Putzambio Que vais a ver mañana Pues ahí está Rahim Sterling Y Alexander Lakaset Que le había metido en la segunda parte Pues bueno Metía el primer gol Y Lakaset corriendo para adelante Pues la tocaba para Ali Controla mal Y gol Es que O sea Metió a Rashford A Lakaset Y a otro Y me remontó en 2 minutos el partido 9 de 15 chicos Habíamos perdido 6 partiditos Pero bueno No pasaba nada Nosotros Tenemos que perder 10 Y habíamos perdido ya 6 Y es que es muy lamentable Es que así no voy a llegar a oro En mi vida Perdona Elite Pero si llegas a oro chicos Porque está Anthony Martial La que te la pone en la escuadra Con toda la calma del mundo La que en la escuadra te la pone Y si no Pues viene por aquí Traes Anthony Martial Y bueno Pues te la pone rasita al palo ¿Dónde la quieres? De izquierda a la derecha Me da igual Soy Anthony Martial Y la pongo donde quiera Victoria número 10 De 18 Habíamos perdido 8 ya Y me mete contra este Yo he llevado a mi rachita Ahí de 5 Ganados tal Y me mete contra este Pues bueno Yo es que Me da igual Porque tengo a Martial Tengo a Martial Y meto esos goles con Martial Y si no pues Le doy este pase Mira que gatillos con Martial Y el pase para Mané Y la pone ahí Es que Fichas a Martial Yo estoy ahorrando paliz Estoy ahorrando Sí Sí Estoy ahorrando paliz Y no tengo miedo de decirlo Y me tira de cable Un pavo con 8000 millones de monedas Que tenía Pues partido número 20 Bueno un equipo más normalito Esto ya es más Más normal Es más normal chicos ¿Y qué pasó en este partido? Salou Pues vamos a verlo Aquí está el balón para Sadio Mané Sadio Mané se frena Lo hace genial La toca para Gray Gray para Martial Y Martial que Pues ya está Rasita ahí Para qué la vas a parar Si es Martial Pues ya está Gol de Martial Otro golito por aquí Es Sadio Mané Ahí cruzando el balón 1-1-2 Buen gol de Sadio Y ganábamos el partido Con 19 tiros 19 tiros Dos goles Es que eso me quemaba Me quemaba por dentro Partido número 21 Nos sale aquí con Hazard Con Son Naranjita Y con otros buenos jugadores Y con Fabregas de Mezio Que no sé qué pinta Fabregas de Mezio Ahí pero bueno Pues venía por aquí Ese pase de Martial Para Mané Y Mané la pone ahí Al palito Donde no ha llegado Courtois Bueno empezábamos ganando Y aquí Gray Gran pase de David Zalaba Y mirad la bicicleta de Gray Que deja a Bailey en la mierda chicos Golazo de Gray Buen gol de Gray Sí señor Y 1-3 A ese equipo más normalito Y victoria número 14 Bueno 14 de 21 No estaba mal del todo No estaba mal del todo Todavía no habíamos perdido Esos 10 partidos Que podemos perder Bueno podemos perder 11 Pero si perdemos 10 mejor Pues mirad el equipo que nos sale La recupera Pogba Y mirad Al hasta luego Y ya está Y ya está Y por poco chicos Si es que os pongo pocos golpes Y los que os pongo Pues los hace así de bonitos Y mira Martial Aquí por el medio ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si es Martial Y nos tira del cable ¿Por qué? Porque Martial es el hombre del partido Como en todos los partidos Y ya está Y ya está Esto me está sonando muy repetitivo ¿Por qué? Pues porque esto ya lo he grabado Os lo recuerdo Que esto se merece muchísimo apoyo Porque Youtube Me quitó el audio Justo cuando empezaba este partido Empezaba la canción Y desde aquí Hasta el minuto 9 Youtube me quitó el audio Que hijos de la grandísima Pero bueno Pues mirad que bien la saca Mi defensa La toca Matuidi Matuidi con la derecha Para Cavani Y Cavani gol Pues nada Pues nada Pues genial Pues fantástico Pues espectacular Pero mirad a este gol Chicos Ahí está Para Pogba Tocamos Triangulamos Mané Grey Grey que la toca para Vidal Y mirad Donde la pone Arturo Vidal Chicos Es que tú ves a mi equipo Que dices Bueno tiene a Martial a Grey Y a Mané Y se va a poner a correr No No yo no corro Chicos Yo me pongo a tocar Con calma Y soy No sé Yo juego bastante bien Ahí con calma Sin correr Yo no me considero Un jugador cuarro Yo juego muy calmado Y muy bien Y mirad esto En el minuto En el minuto 80 y pico Pues balón para Iguain Iguain y vete para dentro A check ¿Por qué? Pues porque Iguain Want to watch Es un delantero espectacular Y 3-4 Y ganábamos este partido Y otra victoria más Y nos poníamos con 16 victorias Y nos íbamos al partido Número 24 Y ya está Los toca pelotas Pogba Martial Suárez Bale Ramos Ese plata Que luego lo iba a cambiar Obviamente Pero da igual Porque nosotros aquí tenemos Chicos Sí Tenemos a Anthony Martial Sí chicos Sí Tenemos a Anthony Pero él tenía a Bardi Y gol de Bardi Y me manda a callar Y perdí el partido Porque metió a Bardi luego Por su arma Sí Sí Tiene su media 92 en el equipo Da igual Mete a Bardi que tiene 82 Y encima se pone a perder tiempo Es que este partido Me dio un asco Con el equipo que tienes Y te pones a perder tiempo Y a correr para adelante Es que yo a la gente No la entiendo La verdad No la entiendo Pues ahí está 4 tiros a 7 Y perdí Pues muy Fijaos Seguimos así Con esos partidos Que no me van a dar Elite Un equipo De la Serie A De la Calcio La Berluscona Se llamaba el equipo Con Dybala Con Icardi Con Brozovic Bueno Pues 2-5 ganos Facilito Chicos Facilito Víctor 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 Vamos a ver Partido Número 28 Si ganábamos Pues todavía tenemos opción A élite Teníamos que ganar 11 seguidos Perdón 12 seguidos Pero podríamos tener opción A élite Y sabéis que este juego Va a muchas rachas Pues ganamos el partido Es un partido muy llamativo Y os pongo solo el resultado Ascendimos ahora 3 Bueno ya estábamos Censíficos para el siguiente FUT Champions Con 28 partidos Nos quedaban 12 todavía Mira ahí os pongo la imagen De 18 de 28 Nos quedaban 12 partidos todavía Por delante Ahí está Y yo con los ojos puestos En élite ¿Vale? Me ponía en predicción Oro 1 Pero yo sabía que podía llegar A élite Y me meten contra Agüero Contra Hazard Contra Tante One to watch Contra William Contra Arda Ares Vidal Y Munditi Que no sé por qué Los tenían ahí Pues bueno Empate a penaltis 8 a 8 Va Ares Vidal Ares Vidal Que va a pegar el penalti Y lo para Lloris Bien Venga va Tenemos que ganar este partido Si o si chicos Vamos Walker Vamos allá Simple chita Con más mérito Ahí está Nos colocamos enfrente del balón Para pegarla mejor Para pegarle un buen arco al balón La pega Kyle Walker Y gol Bien Bien Nos ganamos el partido Bien Bien Kyle Walker Otra tanda de penaltis Que ganamos Y perfecto Los penaltis la verdad Es que últimamente Se me están dando bastante bien Y mirad chicos 20 tiros a 7 Si llego a perder este partido El mando ahora mismo No tendría mando para jugar For the Champions Os lo aviso 19 victorias De 29 partidos Y ya pues se me acabó el sueño Me metí contra este jazar rojo Que este es de élite Era de élite Porque le hablé Porque le hablé Le mandé un mensajito Y mirad su Pogba Pues toma Ahora Venga Es que en serio Me meten unos golazos A veces Que pues perdí Si Perdí 0-1 0-1 Con Adivinad Si Un tiro más Y mirad que paradas Le hizo Noyer Mira ese tiro Cruzado de Martial Que la mete siempre Pues nada Esa parada Y luego Viene en recampo Y no Hace la parada De casillas al Sevilla La parada De casillas al Sevilla Pues nada Ese Noyer No quiso meter gol Y Pues acabó el partido Pues perdí Pues ya no teníamos opción A nadie Partido número 32 Chicos Vamos a ver si por lo menos Llegamos a oro 1 Ey Insigne 85 Berratti Di María Di Bala Pues nada Venía por aquí Nuestro amigo Mané Mané que la tocaba Para Gray No para Martial Que Martial Pues gol Pues Martial Pues no Gol Y ya está Y ya está Chicos Y ya está Por cierto Estoy pensando ahora mismo En las canciones que voy a poner Para que Youtube No me quite el vídeo ¿Vale? Es por eso Si no hablo Pues es por eso Porque estoy pensando Es que cada uno Me da más asco todo Victoria número 21 Llegamos a oro 2 Y chicos Espero que este vídeo Tenga muchísimos likes Muchísimo apoyo Porque en serio Me ha dado muchísimo asco Lo de Youtube Y nos mete contra otro del IT También le pregunté Y es que la gente Que tiene IFS de media alta Pues lo asocio siempre con el IT Y correcto Era de IT Y me mete gol Con esto Una IT Pasecito Pero nosotros ¿A quién teníamos chicos? Decídmelo vosotros Decídmelo vosotros A quien teníamos A Anthony Martial Y gol con izquierda De Martial Que tira mejor Que para la derecha ¿Qué le vamos a hacer? Si es el mejor jugador del mundo Pues sabíamos 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 anotando goles Con Anthony De delantero Que es bueno Muy bueno Mirad como la saca en recal Mirad como la toca a Barri Mirad que balón para Hazard Hazard para Barri Y Barri gol 1-2 Dos tiros llevaba Dos tiros Bueno mirad la jugada De Arturo Villal La tocamos para Gray Gray para Martial Martial que Mirad que pase Le mete a Mané A Pogba Perdón Y Pogba que la define Perfecta 2-2 Vale Todavía podemos ganar Vamos Vamos allá Contra este Elite Nuevo de Pogba Pues mirad Pogba La toca para Sterling Sterling para Barri Barri la toca de tacón Para Madrid Gol En el 8-9 Final de partido Perdí Tirando Que no Que no voy a tirar La verdad es que jugaba Muy bien chicos Era Elite Y este si que era Elite También Es que por Y encima Es que era YouTuber Era streamer UR on Twitch UR on Twitch Era YouTuber Era streamer Y me violó Porque este hombre si jugaba Este hombre jugaba bien Este hombre jugaba bien Chicos que no llegamos a Elite 34 victorias Y me quedaron dos partidos Ahora Oro Que pesado con Elite Sado Está socecado Claro Es que quiero llegar Pues ahí está Un poco Aguantú Walsh Pero chicos Decídmelo vosotros ¿Quién es? Pues si Es Mane Nada La verdad es que es Grey Que la mete ahí Es un buen gol de Grey La verdad es que es un gol de mierda Pero golito de Grey rojo Y ganamos 0-3 Estamos en oro Ya está Ya está Ya está Ya está Quintaos Porque si Llegamos a oro No Joder bien Ehm Balón para Tiricueta En el 90 Lo toca para Pogba Pogba para Rol Es que entra en la segunda parte Con el 3-3 en el 90 Chicos Se nos complica el oro 1 Es que se nos complica Hasta el oro 1 Y nos vamos a penaltis Vamos a ver la tanda De penaltis entera La pega Vidal Y se la paramos Bueno Bueno Por lo menos se la paramos No está mal Ahí está el Pipa El Pipa que no tiene pinta De haber fallado un penalti En su puta vida Y ahí está Sigue sin fallarlo Es que es el Pipa 91 Que ahora tengo el 92 Y ahí está Royce Royce a mí no me mete gol Pues no No me mete gol Y la paramos Y 2 de 2 Bueno Está bien ¿No chicos? Está bien Está bien 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 Vamos a ver Royce A ver si mi Royce mete gol ¿Lo meterá? Sí Sí lo mete Golazo Y sin flechita Insisto Venga va Robben Tú también fallas Muchos penaltis Pues nada Este se lo adivino Y le mete para adentro Yuli Antoine Antoine es de la Leti Y yo aquí estaba cagado Digo lo va a tirar al larguero No Antoine con toda la calidad del mundo Aquí se los mete Aquí se los mete Y si la paramos Ganamos Venga va Martial Martial eres mi chico No lo puedes meter Pues sí La mete La mete ¿Pero qué vamos a hacer? No pasa nada Porque iba al lanzamiento Arturo Vidal Que ya nos había decidido Una tanodita de penaltis Y ahora nos colocamos Perpendicular el balón La pega Arturo Vidal Y gol Y ganábamos Y estábamos en oro 1 Ahora sí Después de sufrir Y chicos Os dejo con la recompensa Que este vídeo tenía que estar subido A las 8 y media Y está subido a las 12 y media Chicos Lo siento de verdad Lo siento mucho Dejad un pedazo de like Si es que no lo estáis Y el último partido Lo perdí Porque me metí en contra esto Y no me apetecía jugar Y lo perdí ¿Vale? O sea Lo perdí Os dejo con las recompensas De oro 1 Que vienen con sorpresita 7 de la tarde chicos Tenemos recompensas De FUT Champions Espero que os haya gustado El resumen La verdad es que Me ha quedado bastante chulo Y vamos a ver El equipo de la semana Que tenemos Y ahora recogemos Nuestra recompensa Tenemos a ese Anthony Martial chicos Tenemos a Carrasco Tenemos a Mané A Iguain92 A Luis Suárez Leno Es que tenemos un pedazo De equipo de la semana chicos Cualquiera que nos toque Es que tenemos a Jumers Que también es caminante Tenemos muchas cosas Vamos a ver Cómo hemos quedado en este Bueno ya lo sabéis Hemos quedado en oro 1 Tenemos 50.000 moneditas Y dos sobres de 100.000 Que bueno No está nada mal Jornada de esto Dos sobres de Jumbo de jugadores únicos Recogemos hoy las moneditas Tenemos 419.000 Y ya estamos clasificados Para la siguiente Perdón Para la siguiente jornada de FUT Champions Vamos allá Como veis estoy mejorando Bastante mi historial Y antes de todo Vamos a ver Cuánto vale este Anthony Martial chicos Si sale el casual De que no sale Anthony Martial Pues anda por 600 500 600.000 Pongamos 600.000 600.000 justas 600.000 monedas Anthony Martial O sea como no salga Es el mejor hit que hay ahora mismo Eh Si porque Iguain No creo que valga mucho Bueno Quitando a Suárez Es el más caro Así que vamos allá Con los sobrecitos chicos No han salgado Martial Ni nada Así que Vamos allá Dos sobres de 100.000 Tenemos por aquí Así que vamos a ver Si tenemos algo de suerte Por lo menos Es un caminante Feliz Algo Aunque no sea Martial Vamos allá Primer sobre Caminante chicos Caminante Caminante Que hacía mucho Que no me salía un caminante Bueno La bola es muy aceptable Vamos a ver La fe No No Ay Riveri Ay Bueno Tenemos caminante chicos Tenemos caminante Francés Frank Riveri Ay Caminante Pensaba que era Pazwa Chicos Me llega a salir Pazwa Y rompo todo Frank Riveri Medio 86 No está mal No es mal caminante Y tenemos a Bueno Riveri Matic Slimani Jiménez Pirlo Kovacic Salaman Gala No es mal sobre Tenemos ahí a A nuestro amigo Riveri Caminante chicos Ya era hora Pues vuelve la suerte Vale Caminante que lo vamos a vender Matix ahora que se quedará Bastante bien Este también Jiménez Por lo de la Leti Y más puede haber por aquí Kovacic Kovacic me lo va a quedar Mian Transfer Morales Esto nada Esto nada Esto nada Esto también Lo ponemos para acá Este no Y esto Me cago en la leche Es que soy tonto Me lo voy a guardar en el club Es que soy tonto Bueno me lo voy a guardar todo Y Esto Para abajo Esto para arriba Y esto me lo voy a guardar todo Todos estos jugadores que nos sirven Para las marquesinas y tal Y esto lo descartamos Bueno tenemos caminante Tenemos caminante francés Frank Riveri Y vamos a ver si aquí tenemos algo más de suerte Vamos allá Ah no es caminante Y Ah bueno la bola Dos bolas bastante buenas El peso central es Molin Chris Molin Que se vende bastante bien también Por esto de los De lo De que es de la Berkley Y Lukaku Romelu Lukaku Que todavía no lo he probado Bueno me gusta Romelu Cuanto vale Lukaku Buenas recompensas chicos Buenísimas recompensas Me gusta 20k 19 Cosas así Vale 16 empuja Me gusta Me gusta Me gusta Vale Me lo voy a guardar todo Y ahora me pongo a ordenarlo Tenemos por aquí también a Moya Que vale 3.5 Tenemos cositas chicos Y ahí está Smolin También Me ha gustado Me ha gustado esta recompensa Tenemos caminante Tenemos buenas medias Cuanto vale Smolin Smolin Que va a traer 20.000 20.000 20.000 20.000 Bueno que lo mío para la lista Y ya veré yo lo que hago A este y a este para la lista Y a una boja Lo veremos Buenas recompensas chicos Me ha gustado Tenemos a caminante Tenemos a Smolin Tenemos a Lukaku Tenemos a Matic Buenas recompensas Así de a gusto Jugar FUT Champions La verdad 421.000 monedas Que ya sabréis para lo que es O no Quién sabe Y nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya molado el vídeo Ya sabéis Reventad el botón de like Que estamos en nada De los 2.900 suscriptores Suscribidos donde estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós